Vamos a preparar una deliciosa tarta de queso y Oreo sin horno Una receta muy fácil y rápida Es la fusión perfecta entre la clásica tarta de queso y las famosas galletas Oreo Haciendo que este postre sea una auténtica maravilla Comenzaremos haciendo la base Así que tengo por aquí 60 g de mantequilla sin sal que vamos a derretir En mi caso lo haré en el microondas a máxima potencia durante 30 segundos Aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego medio Ahora vamos a triturar 20 galletas tipo Oreo que equivalen a unos 220 g Para hacerlo en una picadora ponemos todas las galletas dentro Y las trituramos hasta que queden hechas polvo Añadimos la mantequilla derretida y mezclamos bien Para darle forma a la tarta voy a usar un molde circular desmontable que mide 20 cm de diámetro Al que le voy a poner en la base un papel para hornear Y en las paredes papel de acetato para que después sea más fácil de desmoldar Una vez listo el molde añadimos la base de galletas La extendemos bien Y la presionamos con ayuda de una cuchara hasta que quede lisa Dejamos el molde en el frigorífico y continuamos con la receta Para hacer el relleno lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar en agua fría 4 hojas de gelatina o 7 g en polvo Mientras vamos a trocear 8 galletas tipo Oreo con ayuda de las manos Hasta obtener trozos medianos En otro recipiente ponemos 500 g de queso crema tipo Philadelphia 80 g de azúcar Y lo mezclamos bien con una espátula hasta que el azúcar esté integrado Por otro lado tengo por aquí 300 ml de nata para montar o crema para batir que vamos a calentar En mi caso lo haré en el microondas a máxima potencia durante un minuto Aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego medio Añadimos la gelatina escurrida en la nata caliente Y la integramos Ahora la vertemos en la mezcla de queso y azúcar Y lo mezclamos todo hasta que se integre Por último añadimos los trocitos de galleta Los repartimos bien Vertemos el contenido en el molde Y lo llevamos al frigorífico Dejaremos que la tarta se cuaje ligeramente en el frigorífico durante 2 horas Pasado el tiempo para hacer la cobertura de chocolate Ponemos en un recipiente 100 gramos de chocolate negro con 100 ml de nata para montar o crema para batir Y calentamos la mezcla en el microondas a máxima potencia durante un minuto Aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego medio hasta que la nata esté caliente Ahora lo integramos todo muy bien hasta que tengamos una mezcla brillante y cremosa Añadimos 25 gramos de mantequilla sin sal Y lo mezclamos todo hasta que veamos que se haya integrado por completo Ya solo nos queda verter la cobertura en el molde La repartimos con movimientos de baidén Y al frigorífico Dejaremos que la tarta se cuaje por completo y se ponga bien fresquita en el frigorífico durante un mínimo de 8 horas Pasado el tiempo ya podemos desmoldar la tarta Así que le quitamos el aro El papel de acetato Y la pasamos a la base en la que la vayamos a servir Por último yo la he decorado con mitades de galletas Oreo Como habéis visto esta tarta se prepara sin ningún tipo de complicación Y el resultado es magnífico Su textura es increíble ya que es muy cremosa y la base le aporta un toque crujiente Además los distintos sabores que tienen combinan a la perfección Así que espero que os guste Y si queréis seguir disfrutando de más recetas súper deliciosas os recomiendo nuestro último libro Postres para todos Que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet Un besito y hasta la próxima Adiós